Excelente, pues, muy buen día para todas y todos. Mi nombre es Ema Lilia Martínez y a nombre de la licenciada Constanza Tor San Román, encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, les damos la más cordial bienvenida a esta, nuestra cuarta sesión del Plan de Asesorías Básicas para los Equipos de las Secretarías Ejecutivas de los Sipinas en las entidades y en los municipios. Como ustedes saben, durante las dos sesiones iniciales estuvimos abordando temas relacionados con la forma de organización y con la estructura de estos organismos articuladores del sistema de protección que son nuestras secretarías ejecutivas. En este sentido, desde la sesión pasada, iniciamos una etapa de estas asesorías en la que consideramos que es muy importante poder ir aterrizando cada vez más la forma de trabajo y tener claridad en cómo puede ser la incidencia de nuestras labores, de nuestras funciones en los territorios en los que intervenimos. En ese sentido, el día de hoy, de acuerdo a como lo hemos tenido planteado en el programa desde un inicio, el tema que vamos a estar trabajando es el de juzgar con perspectiva de niñez y adolescencia. Para ello, tenemos el gusto de contar con la presencia de la jueza Jacqueline Ángel Juan, de la Judicatura del Estado de Chiapas. Respecto al tema, primero, antes de presentar a la doctora Jacqueline, me gustaría decirles que tiene una especial relevancia en el trabajo que se realiza desde las secretarías ejecutivas porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que debemos contar, cada uno de los estados debe contar con un sistema de justicia adaptado que sea el fundamento para la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, vamos a abordar el tema el día de hoy. Respecto a la metodología de trabajo de esta sesión, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La doctora Jacqueline va a hacer su exposición. Cuando ella lo juzgue conveniente, irá dando la palabra para que ustedes puedan hacer algún tipo de intervención, algún tipo de comentario. De cualquier manera, al final de su exposición, que durará a lo largo de una hora más o menos, abriremos un espacio para que podamos propiciar un diálogo entre ustedes, la doctora, que sea un diálogo colectivo, constructivo, que abone a los aprendizajes en cuanto a este tema. Antes de darle la palabra a la doctora Jackie, así la decimos con mucho cariño, voy a permitirme dar lectura a una pequeña semblanza de su trayectoria formativa y profesional. Jacqueline Ángel Juan es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Civil y maestra en Derecho Procesal Civil, además de tener un doctorado en Derecho Penal. Ella es especialista en el sistema de justicia para adolescentes, así como en derechos de niñas, niños y adolescentes. Está certificada en Derechos Humanos, en litigio estratégico en Derechos Humanos, defensa e impacto estratégico de Derechos Humanos en la administración de las Cortes de Justicia Europeas en materia de Derechos Humanos, y el curso de formación en Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Todos ellos desde audiencias prácticas de forma presencial en las sedes del Sistema Interamericano, Sistema Europeo, el Sistema Universal de Derechos Humanos, así como la Corte Penal Internacional. Actualmente, Jacqueline se desempeña como jueza de justicia terapéutica, de control, juicio oral y ejecución de sentencia especializada en justicia para adolescentes. Ella cuenta con una amplia trayectoria de carrera judicial en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas. Ha participado como capacitadora del Sistema de Justicia para Adolescentes en diversos tribunales de justicia de la República, tanto fuero común como fuero federal, y ha sido docente en diversas instituciones académicas, públicas y privadas. Ella forma también parte de la red del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes de la CONATRIP, es enlace operativa en la coordinación de la Subcomisión de Justicia para Adolescentes en el Estado de Chiapas, y la Comisión para Poner Fin a Toda Forma de Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes, la denominada CONPREP. También es representante institucional ante el Grupo Estatal Interinstitucional para la Prevención del Embarazo Adolescente, y tiene múltiples actividades que no tendríamos tiempo de mencionar en este momento. Doctora Jackie, bienvenida. Te damos la palabra para que puedas iniciar con la exposición de tu tema. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto saludarlas y saludarlos por este medio. Agradezco la invitación, la generosa invitación, a la licenciada Constanza Tor San Román, encargada de la Secretaría Ejecutiva de Dispina Nacional, así como de mi amiga y muy querida maestra Emalilia Martínez Olearte, y el maestro Joaquín Torres, quien además ha sido nuestro maestro en el inicio de la construcción del SIPINA en el estado de Chiapas, como lo han comentado, y hemos empezado el caminar en este hermoso sistema de protección, pero a la vez también con un cúmulo de grandes responsabilidades, que la ley general de niños y niñas y adolescentes se me hace la ley más hermosa que puede existir, y se me hace como la utopía a la que todos debemos aspirar lograr cumplir algún día. Bien, pues, para efecto de poder iniciar y poder aprovechar estos minutos en el que espero podamos intercambiar más que una conferencia, que sea un intercambio de experiencias, saberes acerca de nuestros quehaceres y poder hacer una retroalimentación. Me gusta mucho la visión que tiene la Secretaría Ejecutiva en esta versión 2023, a través del Plan de Asesorías Básicas, tener un énfasis en la intervención de las Secretarías Ejecutivas Municipales. Y saben, me ha tocado la experiencia de poder iniciar desde que se creó la ley, participé en la mesa de análisis en el Senado de la República, tanto de la ley general de niñas y niños y adolescentes, como de la ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y por supuesto también aquí participé en el Estado de Chiapas, en la armonización correspondiente de las legislaciones, y también en la ley de adopciones. Así que he sido testigo y partícipe a la vez, observadora, partícipe, activista además, en este sentido, y es muy valioso reconocer a las procuradurías municipales porque son los primeros respondientes. Y durante estos años, del 2014, que se inicia, ¿verdad?, la publicación y vigencia de la ley a la fecha, ha empezado, ha empezado a permear una comprensión de qué se trata. Hace falta mucho por andar, por supuesto, porque, ¿saben lo interesante de este sistema? Y a la vez el reto, yo siempre lo digo así, si funcionan todos y funcionamos todos y trabajamos todos, el sistema será un éxito. Pero si falla uno, fallamos todos. Por eso tenemos que apoyarnos. Este sistema es de constante comunicación, diálogo, de ir de la manita. La articulación, cuando decimos la palabra articulación, no es otra cosa que eso. La comprensión en el diálogo. ¿Y saben la palabra comprensión? Es una palabra preferida para niñas, niños y adolescentes, para trabajar con niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque para poder trabajar el tema de niños, niñas y adolescentes, y con los niños, niñas y adolescentes, y para las niñas y niñas y adolescentes, tenemos que comprenderlos y comprenderlas. Tenemos que escucharlos y escucharlas y acompañarlos. Por eso es tan importante el tema que el día de hoy me voy a permitir compartirles. Tiene que ver con irlas platicando una parte de mi quehacer, ¿verdad? En el trabajo jurisdiccional, pero a la vez la vamos a complementar con esta experiencia y vivencias que he ido obteniendo a través de estos pasos y caminos que he dado, como les comentaba, a través de las mesas de análisis, foros y diálogos. ¿Me pueden decir si pueden ver ya la imagen? ¿Se puede ver ya aquí? Tiene, no sé si solo soy yo, una pleca oscura abajo. No sé si solo yo la voy a dejar de compartir y la vuelvo a compartir. Excelente, gracias. Si estaba la imagen, aparece aquí como una pequeña... Me parece que se soluciona si cerramos el resto de documentos que están abiertos ya. Ok, perfecto. Creo que así es una solución. Perfecto, perfecto. ¿Me dicen, por favor? Sigue viéndose, pero podemos desde acá proyectarla ya aquí. Ah, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Estamos en eso. Sí. Ya dejé de compartir. Listo, ya está. Qué amable, gracias. Se ve muy bien, se ve muy bien. Bien, pues entonces vamos a hablar acerca de juzgar con perspectiva de niñez y adolescencia. Y la gran pregunta de inicio justamente es de a qué nos referimos cuando hablamos de juzgar con perspectivas, ¿no? Juzgar con perspectivas de niñez y adolescencia. Siguiente, por favor. Y cuando nos referimos a hablar con, de juzgar con perspectiva de niñez y adolescencia, nos referimos al deber de implicar, incorporar, y como decíamos comúnmente, ¿verdad?, hemos venido diciendo ponernos en los lentes de infancia y adolescencia para reconocer en estas personas las características, las necesidades y sobre todo los derechos que con razón de esa, de ese desarrollo, ¿verdad?, que está teniendo ese niño, esa niña, esa persona adolescente, pues pueda ser atendido y satisfecho todos sus derechos. En este sentido, incorporar la mirada integral frente a las situaciones en las que se va a encontrar un niño, niña o adolescente, así como respetando la subjetividad. ¿A qué nos referimos cuando digo respetar la subjetividad? Tiene que ver con sus creencias, con sus características, con sus necesidades, a lo que jurídicamente nos podemos referir como una interseccionalidad. Y cuando hablamos de la interseccionalidad, queremos referirnos a aquellas ocasiones en que coinciden muchas características, por ejemplo, un niño que sea migrante, pero que además sea indígena o de pertenencia cultural, o que además sea una niña mujer o una adolescente mujer. Y en este sentido, vamos entonces a ir identificando, ¿verdad?, estas características particulares de ese niño, niña o adolescente. Y al momento de atenderla, de verla, reconocerla y atenderla de manera eficiente, estaremos dando cumplimiento a las garantías y derechos humanos, por supuesto, previstos en la Convención de los Derechos del Niño, que como ustedes saben, es la fuente internacional de los derechos del niño, y de la cual se armonizó, ¿verdad?, nuestra Constitución, y de ahí proviene el mandato de crear la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual obligó al Estado mexicano a crear este sistema del cual ahora todas y todos ustedes son secretarios ejecutivos de el SIPINA en el que se encuentren, ¿verdad? Y en este mismo sentido, entonces, la finalidad es que las niñas, niños y adolescentes gocen realmente, y no solamente en el papel, de todos sus derechos, recordando, ¿verdad?, que el anhelo de la Convención es que todos los niños alcancen a vivir en un estado de bienestar. Aunado a esto, implica el deber de que como Estado mexicano debemos armonizar nuestras legislaciones, tanto sustantivas como procedimentales, y también recoger los cuatro principios de la Convención de los Derechos del Niño, que veremos más adelante. Y supone una mirada abierta que incorpore una complejidad y a la vez una multidimensionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Todos los aspectos, no solamente individuales, no solamente personales, sino familiares, comunitarios, de contexto, y requieren para su aplicación ese enfoque interseccional a que me refería hace un momento. Siguiente, por favor. Y en este sentido, es importante recordar, ¿verdad?, que la lucha en la defensa y reconocimiento de los derechos del niño data de muchísimos años, ¿verdad? Es más, es importante tener presente que una de las convenciones del Sistema Universal de los Derechos Humanos, pues, tiene que ver justamente con, como la más reciente o de las más recientes, es de las nuevas de 1989, se ve una fecha, ¿verdad?, relativamente reciente, 34 años aproximadamente, pues, debe de, ha tenido ciertos alcances muy importantes, pero también una evolución. Porque nuestra sociedad es una sociedad dinámica que empuja a la sociedad para tener cambios en el reconocimiento de las mujeres. Y, por lo tanto, es el respeto a la dignidad de todas las personas, y entre ellas niñas, niños y adolescentes. De ahí, que si nosotros revisamos legislaciones o normativas anteriores, ¿verdad?, incluso del Sistema Universal, podremos encontrar en algunas normativas la palabra menor, refiriéndose, ¿verdad?, a las niñas, niños y adolescentes. Y quizá nos preguntemos, ¿es correcto que hayan cambiado ahora la palabra menor? Si las reglas de Beijing, por ejemplo, hace mención a menores y ahora se ha cambiado, pues esto tiene que ver con esa dinámica social y esa evolución y esa progresividad de los derechos humanos. Y es importante, en este sentido, visibilizar, ¿verdad?, a las niñas, niños y adolescentes, reconociéndolos como sujetos de derecho, pero también nombrándolos como lo que son niñas, niños y adolescentes. Y en este sentido, es importante reconocer este avance también terminológico en el concepto de niñas, niñas y adolescentes, el cual se propone por UNICEF y tiene como finalidad reconocer que el lenguaje construye. Y por lo tanto, es importante refrendar el respeto en su carácter de sujetos de derecho a las niñas, niños y adolescentes y nombrarlos como tal. Esto tomando en consideración que el lenguaje tiene consecuencias positivas o negativas dependiendo la forma en cómo nos estamos dirigiendo o expresando con relación a otra persona. Refuerza y reproduce relaciones de poder. La palabra menor hace alusión o referencia a una minusvalía, a que es inferior a alguien más, ¿no? Y en este caso es inferior siempre a una persona adulta. Aunado a esto, tiene un poder constitutivo de derecho. ¿Por qué? Porque recordemos, ¿verdad? Que son constructos sociales y que se van legitimando al momento de que se perpetúan en la dinámica de la convivencia social. Y por eso es tan importante nombrar a las niñas, niños y adolescentes como lo que son, como niñas, niñas y adolescentes. Reconociéndolos que son personas que se encuentran en estado de desarrollo y que cada etapa de desarrollo tiene sus propias características físicas, psicológicas, cognitivas y también morales. Y en este sentido, pues, es importantísimo hacer este énfasis. Y el papel fundamental de las personas juzgadoras al momento de emitir una resolución, incluso al momento de hablar en cualquier espacio, dirigirnos con un lenguaje respetuoso a la dignidad de las personas que son usuarias del sistema de justicia. Porque sin importar la calidad procesal de esa niña, de ese niño o de ese adolescente, ¿a qué me refiero con eso de la calidad procesal? Me refiero que no importa si el niño o niña o adolescente es víctima, es testigo de algún delito, es el peticionario de alimentos, es el promovente de alguna petición administrativa o se encuentra en contexto de vulneración de derechos. Sin importar esta calidad, es importante siempre que en toda resolución y en toda argumentación las autoridades reconozcan con esta terminología que es la adecuada y además respetuosa a las niñas, niños y adolescentes. Siguiente, por favor. Gracias. Y en este sentido, en esta gráfica, se pretende visibilizar justamente todo lo que implica, lo que arrastra el hecho de hacer referencia a las niñas, niños y adolescentes con la palabra menores. Lo mencionaba hace un momento, implica una situación relacional. ¿Relacional por qué? Porque siempre va a estar en contraste con la persona adulta y en este sentido va a hacer mención a un mensaje de inferioridad, la visión tutelarista, es decir, ver a los niños, niñas y adolescentes como objeto de protección y no como sujetos de derecho. Una idea de incapacidad, es decir, al momento de nombrar la palabra menor hacía relación con la idea de que no podía el niño, niña o adolescente por sí realizar determinadas actividades y esto bajo la concepción de una idea de incapacidad y dependencia respecto de la persona adulta. Es decir, no se reconocía la autonomía progresiva que tiene todo niño, niña o adolescente y que además con el cambio de paradigma a partir de la convención de los derechos del niño, pues ahora reconocemos, ¿verdad? La autonomía progresiva, incluso algunos doctrinarios lo mencionan dentro de un principio rector de la convención. Y por otra parte, impone jerarquías, es decir, discrimina a las niñas, niños y adolescentes al hacer referencia con la palabra menores porque está colocándole en un estado de desigualdad respecto de las personas adultas, ¿no? Limita su autonomía, que ya mencionábamos el tema de la autonomía progresiva porque las personas adultas son quienes tienen ese control bajo este panorama sobre el niño, niña o adolescente y esto, por supuesto, afecta el reconocimiento de derechos y limita la capacidad de participación porque generalmente se concebía la idea de que por ser padre, madre o cuidador, las personas adultas por el simple hecho de ser adultas tenían la razón y tenían ese derecho de poder tomar plenas decisiones sin consultar la opinión de la niña, niña o adolescente. Por ello es tan importante entonces que en todo momento y en toda actuación que nosotros realicemos desde las secretarías ejecutivas, desde los INAS también, ¿verdad? Desde los espacios de difusión que se creen a través de las actividades que ustedes realizan en sus comunidades, en sus lugares de origen, puedan ustedes promover el cambio de lenguaje para que sea incluyente, respetuoso y que sea también, ¿verdad? Un lenguaje acorde a la dignidad y reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. Siguiente, por favor. Y en este sentido, un elemento sumamente importante para juzgar con perspectiva de niñez y adolescencia es la necesidad de conocer y tener una formación básica en fundamentos psicopedagógicos y especialización en derechos de niñas, niños y adolescentes. Como ustedes saben, en la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes y las correspondientes armonizaciones legislativas en cada uno de los estados de la república establecen que sí es importante que las personas que realizan trabajo con y para niñas, niños y adolescentes tengan una formación básica en derechos de niñas, niñas y adolescentes. Pero no solamente basta conocerlos, sino también tener ciertas habilidades para el trato con las niñas, niñas y adolescentes. Y considero desde la práctica que esto segundo es vital, es sumamente vital, porque si como persona que trabajo con niñas, niñas y adolescentes no tengo esas habilidades, entonces no estoy garantizando ese trato diferenciado que debo garantizar y que es mi deber como funcionario, como servidor, servidora, al momento de realizar alguna atención, brindar algún servicio o bien, ¿verdad? A las niñas, niños y adolescentes. Y entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de los fundamentos psicopedagógicos y a la especialización en derechos de niñas, niñas y adolescentes? Nos referimos a un conocimiento básico que tiene que ver con lograr comprender que cuando una persona nace y va creciendo, va teniendo cambios, que cada persona es diferente, que cada persona tiene una formación y una crianza distinta, tiene valores distintos incluso, ideas religiosas diferentes, puede llegar a tener esas particularidades personales que son de gran importancia al momento de tomar decisiones jurisdiccionales y administrativas, por supuesto. Y por ello, es importante entonces tener un diálogo multidisciplinario. ¿Qué quiero decir con esto? Echar mano del conocimiento de la psicología, de la psiquiatría, de la pediatría, de la paudosiquiatría y de otras tantas ciencias y disciplinas que tengan incidencia en brindar explicaciones acerca de las características y necesidades de las diferentes etapas del desarrollo del niño, niña o adolescente. Desde la primera infancia, que como ustedes saben, la primera infancia es de cero a seis años de edad. La segunda infancia hasta los once años de edad y la adolescencia a partir de los doce hasta los dieciocho años incumplidos. Cada una de estas etapas de la infancia tienen características. Por ejemplo, durante la primera infancia, una característica de ellos, de los niños, niñas es que requiere, ¿verdad?, de los cuidados por parte de una persona adulta para que lo amamante. Luego, cuando va creciendo, los cuidados también, ¿verdad?, de supervivencia y desarrollo, la alimentación, higiene, vacunas. Conforme va creciendo, va pretendiendo agartear, dependiendo a hablar, pero para eso requiere de una estimulación temprana. Y ahí es muy importante, ¿verdad?, todo lo que nos dice la observación general número cinco del Comité de los Derechos del Niño, que es muy importante para quienes trabajen con primera infancia porque nos da una línea de actuación de cómo debemos trabajar con la primera infancia y la importancia de los primeros cien días, cien, este, mil días de desarrollo del niño, niña o adolescente porque se está formando, ¿verdad?, su cerebro, la alimentación, la importancia de los cuidados para lograr un sano desarrollo durante esa etapa. En la segunda etapa vamos a encontrar otras características y otras necesidades de ese niño que ya tiene mayor control sobre su cuerpo, ya puede desplazarse, ya puede caminar, ya empieza socialista, ya va a la escuela primaria, ya está en una edad escolar donde su conocimiento cognitivo, moral, va cambiando, va evolucionando y posteriormente transitar a esa etapa tan compleja como lo es la adolescencia, ¿verdad?, transitando un momento por la jubertad donde el cerebro cambia, la corteza prefrontal provocará algunos impulsos, cambios de ánimo y a la vez va a requerir la atención necesaria y especializada, ¿verdad?, para las personas que trabajan con personas adolescentes. Un ejemplo es, para trabajar con las personas adolescentes, justo por la característica de su cambio tan variado que tiene en esa etapa de vida, es que las personas que trabajamos con personas adolescentes debemos de tener alta tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque tal vez el trabajo que hoy logramos alcanzar o la meta que logramos alcanzar con este chico, con esta chica, el día de mañana se va a la basura porque la persona adolescente ya no quiere continuar en la actividad con la que estemos trabajando. Esto es por mencionar tan solo un ejemplo, ¿verdad?, de igual manera de complejo con las demás etapas. Y estas teorías de la evolución de las facultades de los niños, pues son meramente psicológicas y podemos encontrar para mayor consulta, ¿verdad?, la teoría convencional que sostiene Piaget, la teoría sociocultural de Vygotsky, ¿verdad?, que tiene que ver con el medio ambiente y cómo va a impactar en el comportamiento del niño o niña durante su crianza, el tipo de crianza. Y miren aquí la importancia, ¿verdad?, los contextos en comunidades indígenas, la visión que se tiene respecto de la niñez y la visión que se tiene respecto de la adolescencia que es inexistente en las comunidades indígenas porque no se transita o no se reconoce socialmente en la comunidad esta parte de la adolescencia porque un niño o niña crece y en cuanto le baja la menstruación ya es una característica de que ya está en condiciones de poder casarse o juntarse porque en muchas comunidades tampoco se da el tema del matrimonio sino únicamente se unen las parejas a partir de esas características, ¿verdad?, por lo tanto ya no se vive como tal la etapa de la adolescencia y se pasa a una vida adulta con ciertas características de la comunidad. Y de igual manera, ¿verdad?, vamos viendo estas transiciones y cómo estos contextos, dice Vygotsky, van a influir muchísimo en la evolución de la niña, niña o adolescente. Y la teoría del apego de John Bowie que tiene que ver con la importancia y aquí sumamente la teoría del apego da muchas explicaciones a problemas cotidianos y a muchos problemas que tienen que ver con temas de guardia y custodia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es donde se construye ese lazo, ¿verdad?, cuando hay un apego que es un apego sano, que es un apego respetuoso, ¿verdad?, porque hay diferentes tipos de apego, pero cuando hay ese apego sano, lo que se le está brindando a ese niño, a esa niña durante su crianza y cuando esta crianza es una crianza positiva y no una crianza violenta, pues se le está brindando esa seguridad, ¿verdad?, al niño respecto de ser tratado con respeto, con amor, con cuidados tiernos y cariñosos. Y en este sentido, pues, vemos que estas teorías nos están brindando argumentos psicológicos, pero que dan respuesta a necesidades jurídicas. Y vemos, pues, la riqueza de este diálogo de poder platicar entre nosotras y nosotros al momento de intercambiar experiencias. Y ustedes, sin lugar a dudas, cuando llevan a cabo sus reuniones entre el personal que tal vez trabaje con la Secretaría de Salud, personal que trabaje en justicia, van a ver cómo estos diálogos van cambiando y van fluyendo y dando un panorama más integral, ¿verdad?, al momento de poder construir nuevas rutas y nuevas conclusiones que se van generando a partir de un diálogo multidisciplinario. Y en este mismo sentido, de encontrar respuestas desde otras fuentes no jurídicas, vamos a encontrar que Freud sostiene que los mecanismos de defensa en la niñez y en la adolescencia son una forma de salvavidas, por llamarle de alguna manera, ¿verdad?, que permiten que los recuerdos o vivencias que ha tenido ese niño o niña que llegaran a su mente y que lleguen a ocasionarle un estado de malestar, en algún momento tengan alguna reacción, pero que buscan la misma protección del niño o niña, ¿verdad? Por eso es un mecanismo de defensa que busca mantener esa protección en el niño o niña, pero que a la vez, en un contexto de justicia, estos mecanismos, una persona abogada que no está especializada o que no está con una noción básica, cuando menos, acerca de estos conceptos tan importantes de la psicología, pues por supuesto que puede interpretar de una manera diferente el comportamiento o la expresión que llegue a verbalizar al momento de emitir su opinión un niño o niña o adolescente en un proceso. Y por eso es tan importante conocer cuáles son, qué es, o qué son los mecanismos de defensa, cuáles son y cuáles son estas características que cada mecanismo puede llegar a desencadenar. Y para ello también es importante que en un contexto judicial de proceso se cuente con psicólogos, trabajadores sociales y un cuerpo multidisciplinario. Eso es lo ideal para poder tener mayores elementos, mayor clarificación en los argumentos al momento de tomar la mejor decisión posible y realmente garantizar el interés superior de esa niña, niña o adolescente. Entre estos mecanismos de defensa podemos mencionar la regresión, represión, desplazamiento, proyección, introyección, forma, reactiva y racionalización, por mencionar algunos. Los más frecuentes son, por ejemplo, la regresión. Cuando el niño o niña ya vivió un episodio y tiene que dar testimonio ahora ante la autoridad, pero sí lo que va a ocasionar es que su recuerdo lo va a retrotraer, como lo dice su palabra, a la edad en que tuvo la vivencia de la que ahora está dando testimonio y su comportamiento puede variar. Entonces, si la autoridad desconoce que esto que está observando, que este comportamiento que está observando se trata de un mecanismo de defensa, si no lo sabe identificar que es un mecanismo de defensa, por supuesto que entonces puede llegar a decir que es incongruente, que no es consistente jurídicamente, y esto en qué va a repercutir, en que no le va a crear convicción para darle valor a lo que está diciendo el niño o la niña. Vean hasta dónde es tan importante, ¿verdad?, esta parte. Lo mismo ocurre con un episodio similar, puede ocurrir con la represión, cuando el niño se siente, ¿verdad?, obligado, oprimido, en que tiene que declarar y su comportamiento, de igual manera su testimonio puede variar y negar. No, no me pasó nada, no, no sé, no me acuerdo, negarlo, ¿no? Por supuesto, aquí está habiendo un mecanismo de defensa, porque en algún momento ya lo dijo y por eso ya se enteraron las personas adultas o madre, padre o cuidador o quien se haya enterado, ¿verdad?, porque ya lo dijo en algún momento o alguien lo vio, pero está viviendo un, está teniendo un mecanismo de defensa que se activa, que es la regresión. Esto por mencionar algunos ejemplos y por subrayar la importancia que tienen los mecanismos de defensa y todo el desarrollo a profundidad de estos temas que son realmente enriquecedores y que permiten una mejor comprensión del trabajo con niñas, niños y adolescentes, el material se los dejaré con la Secretaría Ejecutiva para que se los compartan. Siguiente, por favor. Y bien, ¿de qué hablamos entonces cuando hablamos de justicia adaptada? Ya hablamos de que la perspectiva de juzgar con enfoque de niñas y adolescencia requiere, ¿verdad?, atender las necesidades específicas de un niño, niña o adolescente y entonces imaginemos cuando ustedes, ante ustedes llega alguna persona a decirles que un niño, niña o adolescente está viviendo alguna posible vulneración de derechos o algún problema, porque como lo vemos en la cotidianidad, es licenciada o a quien busque licenciada, licenciado, vengo a buscarlo porque tengo un gran problema, ¿no? Es lo que nos dicen. ¿Y en qué se trata el problema? No es que me dejó mi marido y yo no trabajo o lo que trabajo no, y lo que gano no me alcanza para mantener a mis hijos y ahora no me alcanza para la comida, la escuela, el transporte y todo lo demás. Estamos ante un caso posible, ¿verdad?, de alimento, por mencionar un ejemplo. Y que ese niño tenga que llegar o esa niña tenga que llegar ante un juzgado de primera instancia, por decir, una instancia. ¿Qué se supone es lo que deberían de encontrar, verdad?, porque una cosa es lo que dice la ley y luego en nuestras realidades vemos otras situaciones, pero lo que se busca o lo que se pretende es alcanzar que esos espacios donde esa niña, niña o adolescente sean accesibles. ¿A quién? Pues a ellos, a las niñas, niñas y adolescentes. Entonces, no se trata que la justicia, que el niño se vaya a adaptar a la justicia, sino que la justicia se adapte al niño. Y cuando decimos accesible nos referimos no solo al espacio de la infraestructura y tampoco imaginemos que es accesible porque tiene muchos dibujitos, porque tiene muchos colores, que entre más dibujo y más bonito se vea, bonito, desde la visión adultocéntrica, que por ese motivo ya estemos dando cumplimiento a la obligación de garantizar una justicia adaptada. No es así. Accesible tiene que ver con garantizar el espacio que realmente sea funcional, ¿para qué? Para que la participación del niño, niña o adolescente sea efectiva. ¿Qué significa? Que realmente logre expresar su sentir, su pensar, cómo vivió, cómo percibió, cómo guardó en su memoria y ahora puede contarlo con sus palabras, ese evento del cual ahora va a dar testimonio. Tiene que ajustarse en lo material, pero si necesita un traductor porque es indígena o habla otro idioma, puede contar con un traductor o intérprete y que ese traductor o intérprete, ojo, muy importante porque muchas veces se pasa por alto, que el traductor o intérprete también debe de tener conocimientos básicos en temas de niños, niñas y adolescentes respecto del trato. Porque imaginemos que ese traductor no le hable de una manera adecuada y cuando digo no le habla de una manera adecuada, como dicen acá en Chiapas, no se trata de decir mamitas y papitos, hijito, nada de eso, ¿verdad? Sino de una manera respetuosa y acorde a la edad, etapa de desarrollo y madurez que tenga el niño o niña adolescente y sus características, ¿verdad? En este sentido, contar pues con el traductor, intérprete, pero si tiene alguna discapacidad visual o auditiva, sensorial, si tiene alguna discapacidad física, de acuerdo a esta necesidad que tenga el niño o la niña, debe hacerse un ajuste razonable para lograr la accesibilidad y garantizar esa igualdad entre las partes y su efectiva participación. No hay mejor manera de poder darse cuenta si realmente está funcionando el sistema sino a través de la escucha del niño o la niña o adolescente. En la forma en cómo se exprese y tenga esa libertad, esa confianza y cumplidas estas garantías, podremos constatar que se está cumpliendo con este requisito. Que además sea apropiado a la edad, a las condiciones, a las necesidades. Y también, súper importante, tomar en cuenta y valorar y determinar el interés superior del niño, niña o adolescente. Ya mencionamos hace un momento la palabra, pero más adelante vamos a ver cómo se lleva a cabo la evaluación y la determinación y qué es el interés superior del niño, niña o adolescente. Porque todo mundo lo menciona, lo escuchamos en el diálogo del trabajo con niñas, niñas y adolescentes, pero muy pocas veces sabemos qué realmente significa en palabras sencillas. No se trata de recitar lo que conceptualmente sabemos, sino cómo traducirlo en una realidad. Lo vamos a ver más adelante. La participación, algo muy importante que explica la observación número 12 del Comité de los Derechos del Niño es, el tema de la participación es un principio rector de la Convención de los Derechos del Niño y por tanto se recoge como tal la palabra participación en la justicia adaptada. Sin embargo, es importante identificar que el derecho del niño es un derecho a ser escuchado, a ser escuchado. Y la participación va a ser el medio, la forma en cómo se le va a tomar la escucha al niño, niña o adolescente en los diferentes ámbitos públicos y privados, ¿verdad? En la casa, en el entorno escolar, en el entorno comunitario, en todos los espacios, cómo se le va a tomar ese derecho a ser escuchado. Y eso se le llama, es un modelo de participación. Lo explica de manera muy clara la observación general número 12 del Comité de los Derechos del Niño. Y de ahí la importancia de que al momento de construir también, ¿verdad? Estudiar políticas públicas y así como al momento de escuchar en audiencia a los niños, niñas y adolescentes, ¿qué vamos a tomar en consideración para su escucha? Su edad, su grado de madurez, su contexto y sus particularidades. ¿Para qué? Para emitir las medidas pertinentes o ajustes razonables necesarios que garanticen una efectiva participación y escucha de niñas, niños y adolescentes. La no discriminación. ¿Qué quiere decir? Que por ningún motivo de edad, raza, género, condición social, nacionalidad y las demás categorías sospechosas mencionadas en el artículo primero constitucional puede ser discriminada una persona. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación garantizar la igualdad a toda persona. No por ser personas, niñas, niños y adolescentes, tienen que restársele. Todo lo contrario, se le tienen que sumar garantías, las que sean necesarias para garantizar, valgase la redundancia, esa igualdad. Y finalmente, este trato diferenciado al que me he venido refiriendo, ¿verdad? Y especializado durante todo el proceso, tiene que ver con esas medidas adicionales que no solamente tienen que ser de infraestructura, sino pueden ser a través de la asistencia de un intérprete, de la asistencia de un acompañamiento psicológico, de la asistencia de una trabajadora social, de la asistencia de cualquier otro profesional que se requiera o de cualquier otra condición o requisito necesario para lograr la efectiva participación de niñas, niñas y adolescentes en el proceso. Y la especialización, aquí es un tema que es importante comentarles, que en materia familiar actualmente se discute doctrinalmente acerca de la necesidad que debería, que existe, de que las personas juzgadoras en materia familiar deberían estar especializadas como tal en la materia, ¿verdad? Y desde mi particular punto de vista, aunque de manera específica no lo contempla la ley como tal, sin embargo, de esa interpretación teleológica que busca, de esos fines que busca la Ley General de Derechos de Niñas y Niñas y Adolescentes y el propio principio del interés superior previsto en el artículo cuarto constitucional, parrafo noveno, por supuesto que debería estar la especialización como un requisito para ser persona juzgadora en esa materia, ¿verdad? Sobre todo con toda la problemática que implica el juzgar esta materia. A diferencia de otras materias como la de justicia para adolescentes, que desde mandato constitucional sí contempla el tema de la especialización. Siguiente, por favor, entonces aquí en resumen está en la gráfica, ¿verdad? Justicia adaptada implica que se va a tomar en cuenta la madurez, contexto y particularidades. Y tomando en consideración los principios rectores que ya hemos venido hablando, el interés superior de niña y niña adolescente, igualdad y no discriminación, que ya lo expliqué hace un momento, participación, de igual manera lo expliqué, y que vamos a encontrar los desarrollados en la observación general número 12, derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, que es uno de los principios rectores fundamentales de la convención y que le da mucho sentido a la primera etapa de vida, la primera infancia. Es más, no desde que nace, ¿verdad? Como ustedes saben, no desde que nace el niño o la niña, sino desde que está en el vientre de la madre, requiere cuidados la madre para que el desarrollo del niño, del feto, ¿verdad? Vaya generándose en las mejores condiciones y las más óptimas condiciones de salud y bienestar para su nacimiento. Y en este sentido, el derecho a la vida busca que el Estado asume la obligación de que a través de políticas de primera infancia se garanticen programas, acciones y estrategias tendentes a ser vigente, a traducir en una realidad que el índice de mortalidad en los niños, ¿verdad? Vaya cada vez reduciéndose esa terrible brecha que aún sigue existiendo a pesar de que estamos en el siglo que estamos. Siguiente, por favor. Y bien, ahora, como para efectos de la práctica, ¿qué ocurre ya ante la autoridad jurisdiccional, ante un juzgado? Llámese juzgado familiar, llámese juzgado penal, llámese juzgado de adolescentes, ante un juzgado municipal, ¿verdad? De ahí de la comunidad donde ustedes estén, ante el ayuntamiento municipal, siempre hay un juzgado municipal. Autoridades rurales también tienen cursos básicos de derechos humanos. Pero en materia de primera instancia, de juzgado de primera instancia, ¿verdad? Tenemos ya nuestras guías para poder observar todos estos lineamientos que garanticen y logren traducir a la vida real estas aspiraciones de bienestar en niñas, niñas y adolescentes que están en un contexto judicial. Y ahí vamos a encontrar entonces figuras como la suplencia de la queja. ¿Qué significa la suplencia de la queja? Significa que cuando una persona acude ante la persona juzgadora y presenta su demanda, imaginemos que este papel es una demanda, pero el abogado, la persona que realizó la demanda, no solicitó todo lo que realmente necesitaba el niño, niña o adolescente y la persona juzgadora, analizando el asunto y todas las cuestiones que se han recabado, todas las pruebas que se hayan recabado, puede suplir en su máxima expresión, es decir, puede actuar, puede pedir pruebas, puede corregir situaciones, siempre y cuando tenga como finalidad garantizar realmente ese interés superior del niño o niña adolescente, que alcance un grado de bienestar, que goce, que disfrute de sus derechos. De eso se trata. Los presupuestos procesales. Los presupuestos procesales son una serie de requisitos, a veces de materia jurídica para las personas no abogados, pueden sonar como palabras que luego uno no le encuentra ni por lógica sentido, ¿no? Entonces resulta que los presupuestos procesales son algunos requisitos, ¿verdad? Que la ley pide para realizar alguna demanda, algún trámite y que en muchos casos, cuando se tratan de niñas, niños y adolescentes, hablamos de cuestiones como la competencia del órgano jurisdiccional. ¿Qué significa eso de la competencia del órgano jurisdiccional? Si la persona llega ante el juez familiar, primer juez familiar, y le dice, aquí está la demanda, yo no soy competente, ¿qué quiere decir eso? A mí no me toca, no me toca. Este asunto no me toca, le toca a otro juez. No, en pocas palabras. Y entonces, ¿qué dice la corte, verdad? Ya hay criterios jurídicos que en tratándose, ¿verdad? Hay un amparo en revisión, 137-2014, que en tratándose de la competencia debe analizarse, caso a caso, el tema de la competencia. Porque no es lo mismo que un asunto donde involucra a un niño, niña o adolescente, se trate de un asunto civil, familiar o penal. Tampoco es lo mismo hablar de una acción de alimentos que de una acción de guardicustodia o de desconocimiento de paternidad. Son situaciones diferentes que deben analizarse caso a caso. Entonces, a través de estos criterios, que a través de la corte se van generando, lo que se está haciendo es facilitando, quitando tanto estorbo para que realmente se llegue a tener un acceso efectivo a la justicia, ¿no? A través de estos criterios. También el interés legítimo. El interés legítimo es ese derecho que tienes tú de acudir ante la autoridad, ¿verdad? Se decía si un niño, niña o adolescente podía por sí promover un amparo o no. Y en el amparo, en revisión número 659, diagonal 2017, ya se estableció que sí pueden, que los niños, niñas y adolescentes sí pueden realizar esta promoción del amparo. Y también en temas de la representación jurídica, cuando papá, mamá o cuidador, quien tenga la custodia en ese momento del niño, niña o adolescente, muchas veces hay conflicto entre ellos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Bueno, el criterio es, incluso la propia ley general establece, que la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes debe, ¿verdad?, asistir en representante, en suplencia a la niña, niña o adolescente en un proceso o bien en coadyuvancia, ¿verdad? En coadyuvancia es cuando sí hay papá, mamá, pero requiere el acompañamiento de la Procuraduría de Protección. Y en suplencia es cuando no hay las condiciones para que mamá y papá estén o porque simplemente no hay mamá y papá como tal, no cuenta o ya fallecieron o alguna situación de esta naturaleza. Y en este sentido, entonces, vemos estos presupuestos procesales. Otro tema tiene que ver con medidas de protección. En un proceso, las medidas de protección se pueden encontrar dentro del proceso y fuera del proceso. Un ejemplo de fuera del proceso son las que se solicitan ante la Procuraduría justamente de protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes, ya sea municipal, ya sea estatal, ya sea regional, ¿verdad? En cualquiera de las procuradurías puede hacerse la solicitud de una medida de protección y que estas tienen como finalidad, por ejemplo, pueden llegar a hacer una orden de cateo, una orden de aprehensión por posibles hechos delictuosos que las puede solicitar la propia Procuraduría de Protección, el Ministerio Público, ¿verdad? Y se pueden emitir antes de. Les comparto que en la ley de Chiapas, de niños, niñas y adolescentes, se reguló, se previeron tres medidas de protección diferentes. Se llaman las medidas urgentes de protección, que es cuando el niño o niña se encuentra en contexto de delito o puede ser víctima de algún delito. Están las medidas especiales de restitución, que son cuando hay una posible vulneración de derechos y las medidas de protección especial, que estas se dan cuando sin correr un riesgo tan grave, si se hace necesaria la toma de una medida para salvaguardar los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Aquí el legislador Chiapaneco fue más allá incluso al momento de armonizar la ley en el estado de Chiapas porque sí estableció sus tres medidas de protección que no en todos los estados están como tal en esta misma manera regular. Y las medidas de protección dentro del proceso, vamos a encontrar las medidas cautelares, por ejemplo, las medidas de protección son para, como dice la palabra, proteger al niño o niña en materia penal víctima de un delito, testigo de un delito y las podemos también encontrar como medidas cautelares. En materia penal se le llama medida cautelar a la orden del juez que le impone la obligación a la persona que está bajo investigación de acercarse al niño o niña adolescente víctima en este caso concreto, ¿verdad?, para garantizar su seguridad y protección e integridad personal de el niño o niña o adolescente. Y se da bajo ciertas necesidades de cautela o finalidades, que es finalmente proteger al niño o niña en el caso concreto. Ahora bien, el siguiente punto tiene que ver con las pruebas y diligencias que se llevan a cabo ante la autoridad. Y en este sentido, hay muchas cuestiones a tomar en consideración. Por ejemplo, la autonomía progresiva, que tiene que ver que a mayor edad el niño o niña o adolescente va a tener mayor responsabilidad, pero también mayor capacidad de ejercer por sí, en la mayoría de los casos, ¿verdad?, sus propios derechos, porque es sujeto de derecho. La voluntad y participación. A un niño se le debe de preguntar si realmente él quiere participar, si tiene la voluntad de participar y deben de establecerse cuáles son las directrices de actuación para la participación, como lo mencionaba hace un momento, que tiene que ver con los espacios, que tiene que ver con las garantías de lograr esa efectiva participación, como puede ser la asignación de un traductor, ¿verdad?, o intérprete, el acompañamiento psicológico, previo, durante y después también de la participación, si fuera necesario. La comunicación con el personal especializado, previo a la audiencia. El modelo de intervención, es decir, la forma para poder recabar esta intervención. Estoy, perdón, leyendo por aquí un mensaje. Y voy a, creo que ya me pasé muchísimo, más de la media hora, ya creo que hasta ya llevo una hora. Y estoy, le invitamos a compartir preguntas. Ah, sí. Joaquín está haciendo la invitación a compartir preguntas y sí me gustaría en este momento escuchar si alguno de ustedes tiene dudas, preguntas, ¿a alguien le ha pasado algún caso en donde les hayan ido a preguntar acerca de cómo le hago porque tengo un gran problema y no sé cómo hacerle o ante qué autoridad ir? Sí, si me permites, doctora Jaqueline, agradeciéndote mucho lo que nos has dicho hasta ahora con una claridad que me parece vamos a aprovechar. Yo lo que quisiera preguntarte es, dada tu experiencia, no solamente el conocimiento teórico que ya nos compartes, sino la experiencia que tienes en el territorio. ¿Qué encuentras más? ¿Una falta de armonización legislativa? ¿Una falta de alinear en la formalidad lo que nos estás comentando? ¿O por el contrario, un desconocimiento o unas oposturas contrarias a derechos humanos o todavía, digamos, adultocéntricas? Para que podamos dimensionar dónde está nuestro reto también como secretarías ejecutivas cuando nos vinculamos con las procuradurías o nos vinculamos con los propios sistemas familiares o comunitarios. ¿Qué nos dirías ahí? ¿Qué encuentras más en el territorio, dada tu amplia experiencia? Encuentro las dos situaciones, tanto el tema de la armonización legislativa como el tema de no solo el conocimiento, sino la comprensión. Creo que hemos avanzado debido a la difusión del tema, hemos avanzado un poco en que se dé a conocer, pero quizá no se ha logrado interiorizar para efectos de una comprensión, ¿verdad? ¿Cuál es la ruta a seguir al momento de dar una respuesta? ¿Cuál es la respuesta como secretarías ejecutivas? El tema de las violencias a través de la metodología INSPIR. Cuando muy se implementaron las comprens en los estados, se sugirió por parte de Sipino Nacional adoptar la metodología INSPIR. ¿Y qué ocurrió? Muchos estados dijeron, ay, no, es muy tediosa, porque son siete equipos y a cada rato nos vamos a estar reuniendo, porque en el equipo uno me toca ir, en el equipo tres me toca ir y en el equipo siete me toca ir. Y qué hueva el poder estar en tantas reuniones, ¿no? Entonces, hubieron estados que se desanimaron por este motivo, pero ¿qué creen? Que a nosotros nos funcionó y nos funcionó muy bien, porque la metodología fue hecha por expertos, pero además es muy fácil de comprender y una vez que ya le agarraron la onda a de qué se trata cada equipo, es fácil trabajar. Bueno, ¿por qué hablo de la COMPREPNA? Porque dentro de los siete grupos estratégicos que menciona la COMPREPNA, el grupo estratégico número seis habla sobre la atención de servicio y respuesta a niñas, niños y adolescentes en procesos judiciales. Y ahí claramente lo que se busca o la finalidad es garantizar desde el sistema de protección, porque recuerden que la COMPREPNA es una de las comisiones del sistema de protección, porque la ley dice que puede trabajar en comisiones. Y entonces, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la chamba de ese equipo? ¿Quiénes lo van a conformar? Bueno, pues lo va a conformar por lógica, atendiendo al objetivo la Procuraduría de Protección de Niños y Niñas, la Fiscalía de Adolescentes, la Fiscalía de la Mujer, la Fiscalía de Trata de Personas, la información de esas fiscalías nos interesa mucho. Lo va a conformar salud, pero acuérdense que salud es un monstruo, tiene muchas áreas. ¿Cuál es la que nos interesa? Maltrato infantil, nos interesa salud sexual y reproductiva, porque cuando hay violaciones ahí se registran, ¿verdad? Y también la va a conformar el sistema de bienestar por todos aquellos programas sociales que puedan servir a niñas, niños y adolescentes. También la puede conformar, o la conforma aquí en el estado de Chiapas, atención a víctimas. La CEAP, Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque justamente son niños y niñas víctimas en muchos casos, pero no solamente víctimas, también testigos o adolescentes en conflicto con la ley, ¿verdad? Aquí, más que la calidad procesal, como si pina que nos interesa, que son niñas, que son niños y que son adolescentes, y que tienen alguna cuestión de vulneración con sus derechos. Y entonces, estas instituciones y las que incidan en su protección, también está el Centro Estatal para la Prevención de la Violencia, también incide en este grupo, lo que hacen es que dicen, vamos a platicar, ¿tú qué haces? Primero, ¿tú qué haces? Yo hago esto, ¿qué programas tienes? Yo tengo la ventana de atención, tengo el 9-11, para que cuando haya una emergencia, salud, tengo el programa de maltrato infantil, crianza positiva, atenciones a la primera infancia, por mencionar algún ejemplo. Entonces, primero, vamos a identificar con qué cuentan cada uno de nosotros. Luego, vamos a organizar la información, vamos a hacer nuestro directorio y a hacer nuestras líneas de acción que tengan como finalidad, en su conjunto, lograr que garantizar esos bienes y servicios de respuesta a los niños y niñas y adolescentes en contextos judiciales. Y entonces, se crea un plan de trabajo que tiene como duración, al menos aquí, un año. Y durante ese año, se calendarizan tres sesiones. La primera, en abril, para aprobar el plan de trabajo 2023, por decir un ejemplo. Claro, como ya ahorita, la mayoría de los enlaces, afortunadamente, no los han cambiado, eso ayuda mucho y ustedes lo saben. ¿Qué hacemos? Bueno, pues, ellos ya desde febrero ya empezaron a trabajar. ¿Y por qué desde febrero? Porque ustedes saben que si hay cambios, uno se espera como hasta final de febrero para ver si sigue siendo el mismo enlace o no. Se empieza a trabajar, a pedir información de lo que este año se va a incorporar. Aquí, una vez que uno ya le agarró el caminito, ya le agarró la onda, de qué es lo que vas a hacer, pues sabemos, ¿verdad?, que la mayoría de acciones son permanentes. Entonces, año con año, vamos a ver si hay algo nuevo, lo incorporamos, si hay alguna necesidad nueva, lo incorporamos. Lo ideal de trazar un plan de trabajo como parte, ojo, y aquí viene la parte interesante, debemos de partir de conocer que es una política pública con enfoque de niñez y adolescencia. Pero cuando hablamos de justicia, en el caso concreto, ¿cómo vamos a alinear la juzgada perspectiva con niñez y adolescencia? ¿Cómo lo vamos a alinear con una política pública de niñez y adolescencia? ¿En qué rubro? En el rubro de protección. Mi política pública es protección. Y una de esos puntitos es la justicia adaptada a niños, niñas y adolescentes. Ahí lo vamos a introducir, porque recuerden que nuestro informe municipal, que nuestro informe estatal, ¿a dónde va a ir a parar? Al informe del gobernador. ¿Y a dónde va el informe del gobernador? A Cipina Nacional. ¿Y a dónde va el informe de Cipina Nacional? A Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿verdad?, a la dirección jurídica. Y de ahí se va directito a Comité de los Derechos del Niño, para dar la cuenta si estamos cumpliendo, o si no estamos cumpliendo con nuestra obligación de derechos, ¿verdad? Entonces, vean cómo lo que hacemos desde Nuevo León, desde Guadalajara, desde Torreón, Chetumal, desde donde estén, todo ese trabajo se conjunta y va a parar a Suiza, allá en la sesión del Comité de los Derechos del Niño. Yo ya tuve la oportunidad de estar ahí y vieran, qué padre es la experiencia, pero qué pena da llevar datos que nomás no responden a una necesidad de verdadera garantía. Y por eso siento así como el gran peso, ¿verdad?, de andar con esos datos. Fíjense que eso me hizo muy consciente de que aunque sea más trabajo, hay que revisar bien los números. Muchas veces la persona que hace la estadística, como ya es fin de mes, ya ni lo revisan bien los libros, o el sistema, o ya no lo registró, no desagregó los datos de la interseccionalidad, si es niño, si es migrante, si es indígena, si es afrodescendencia, pertenencia cultural, etcétera. No lo desagregó. ¿Y qué significa esto? Significa que tú hiciste tu chamba, pero que no se reflejó allá. No se está reflejando el trabajo que tú en municipio estás haciendo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Trabajar en equipo. Esta es la clave. Si alguien no sabe algo, lejos de criticar, debemos ayudar. Así se hace. Aquí hay una guía, aquí hay un protocolo, aquí hay un manual, aquí hay un video, que justo es lo que ahorita está haciendo la Secretaría Ejecutiva del SIPINA, y que yo aplaudo mucho, porque realmente para mí, mi experiencia, yo empecé de cero, yo no sabía de políticas públicas, yo solo sabía de dictar sentencia. Es otra cosa. Pero ahora, bueno, ya la entendí, pero porque ya llevé capacitación, ya hablo de planeación, cosas que antes no estaban en mi lenguaje jurídico, jurisdiccional. Y ahora, no solo eso, tenemos un reto grandísimo, porque la política pública, con el material que les mandé para compartir a través de la Secretaría, tiene que cambiar. Ahora, la política pública, pospandemia, requiere un enfoque más diferenciado, porque hay nuevos elementos, hay mayor complejidad, hay mayor rezago, nuevos retos, la brecha de pobreza, incrementó, el analfabetismo digital, pero a la vez, la falta de regulación digital, y por eso es que el Comité de los Derechos del Niño publicó la Observación General, número 25, ¿verdad? Para regularlo, hay que leerlo, porque ahí, miren, nos abre el panorama del futuro, ahí nos está dando qué es lo que viene, y si nosotros ya leímos y empezamos a crear un proyectito, cuando esa observación llegue, ¿verdad? Va a llegar al Congreso, va a llegar, porque se tiene que armonizar, ¿verdad? Nuestra legislación, a nosotros ya vamos a tener nuestro proyectito, ¿verdad? Hasta lo podemos presentar. Entonces, va cambiando, ¿no? La Observación General, número 26, sobre el medio ambiente que está por salir, de igual manera. Entonces, ¿qué quiero poner en la mesa para los efectos prácticos, amigas y amigos? Primero, que es importantísimo que el tema de los derechos de niñas, niñas y adolescentes no sea un discurso, sino sea un sentir, sea un sentir. Si no se siente, simplemente son palabras bonitas, son discursos hechos, pero del sentir al hacer, y del hacer al transformar, y que el paso fundamental, y les voy a comentar una anécdota, el paso fundamental es la escucha. Nuestro primer ejercicio en un curso que nos dio UNICEF de políticas públicas con perspectiva de infancia y adolescencia, fue que teníamos que ir a un lugar y hacer una actividad con niñas, niños y adolescentes, y nos dijo, nos dijeron los capacitadores, van a elaborar ustedes una lista de temas que ustedes, adultos, consideren que son temas de interés para las niñas, niños y adolescentes que vamos a visitar. Los niños que estaban en ese lugar, era una casa-taller, tenían la mayoría entre 8 y 13 años, era el rango de edad. Y nosotros hicimos nuestra lista, ya saben ustedes, siempre por delante el ego, el adultocentrismo. Entonces, uno creyendo que sí le va a tinar, resulta que no. Mientras nosotros en nuestra lista llevábamos el tema de el bullying, en primer lugar, el tema del noviazgo, ¿no? ¿Cuáles fueron los temas que venían en la lista y que no pasaron por nuestra mente? Migración, adicciones, miren la edad, de 8 a 13, los chicos eran de 8 a 13, adicciones ni lo pensamos, de 8 a 13, o sea, yo lo pienso adolescentes, de 12 a 16, ¿no? Un adultocentrismo. Pero de 8 a 13, y entonces fue un descubrir, pero ese descubrir tiene que, nos tiene que mover conciencia y tenemos que ser honestos y honestos intelectualmente hablando. Uno no lo sabe todo, la visión adultocéntrica es inconscientemente, inconscientemente porque es un constructo social, está acostumbrado a imponer, porque como el adulto es el que lleva la batuta y el que manda, minimiza la capacidad y la autonomía progresiva del niño, niña o adolescente, pero realmente es un aprendizaje muy valioso y muy sorprendente con las capacidades de las niñas, niños y adolescentes. Y actualmente en el entorno digital no se diga, así que tenemos mucho por hacer y lo que es una realidad es que la brecha generacional ahora más que nunca es más marcada, justo por el contexto actual post pandemia y tecnológico. Entonces, esto nos obliga a mantener un diálogo intergeneracional y por eso es muy importante que Sipina Nacional promueve justamente este diálogo intergeneracional para que todas y todos nosotros desde el ámbito municipal y estatal promovamos los espacios de diálogo, no solamente de participación en general, sino el diálogo intergeneracional. No queremos ser nosotros quienes llevemos el micrófono, no es así, tenemos que darle el micrófono a niñas, niñas y adolescentes y después de escucharlo abrir el diálogo, ¿no? Abrir el diálogo y recordar muchas veces cuando nosotros en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la COMPREFNA y de la subcomisión en todas las sesiones hay un invitado niña, niña o adolescente y generalmente se le invita a un niño o niña adolescente que es abusadísima o abusadísimo para hablar, ¿no? ay, que todo el mundo guau, guau, fantástico, habla muy bien, ¿no? ¿Y qué creen? Que invitamos a un niño que se puso tan nervioso porque él no era de los que habla, no es de los que gana premios, es un adolescente que tuvo una experiencia de legalidad pero que él quiso participar, pero se puso tan nervioso que casi no pudo hablar y solamente dijo que quería decir gracias pero se frotaban las manos, se tallaban las piernas y al final yo percibí, percibía que las personas presentes en la sesión aunque son de la comisión, ¿verdad? Pero muchas veces cuando eres de escritorio pues no tienes la cercanía a la realidad y a este diálogo de reconocer a las adolescencias y a las infancias con estas características y entonces como que hubo un silencio ya saben ustedes, ¿no? Es el silencio incómodo y ya le digo ah pues te felicito le digo porque quisiste participar y también es importante que todas y todos los presentes reconozcamos que esas son sus características no todos van a hablar igual no todos van a tener esa habilidad para hablar pero quiso participar y esa es la parte importante que lo que dijo era lo que quería decir lo que sentía era su necesidad entonces es importante que nos demos la oportunidad y trabajemos desde territorio desde el escucha y el acompañamiento que tomemos y realmente prestemos atención a lo que nos están diciendo para después poderlos trasladar a nuestras reuniones y organizaciones que como secretarías ejecutivas municipales ustedes pueden implementar a través de las mesas de trabajo a través de la comprena o como ustedes estén organizados en sus estados ¿verdad? este diálogo identificando las tareas que les tocan a cada uno y ver cómo podemos nosotros traducir estas garantías en una realidad un ejemplo puede ser ustedes saben que ahorita el CITINA Nacional ha trabajado mucho con el tema de la armonización legislativa de erradicar el castigo corporal malos tratos ¿no? y no todas las no todos los estados habían logrado todavía hacerlo en los términos sugeridos ¿pero por qué son términos sugeridos? porque son estándares internacionales ¿no? ¿y qué quiere decir esto? es una obligación que va a llegar hasta Suiza ¿la cumplimos o no la cumplimos? ¿no? pero además lo importante es que normativamente quede institucionalizada en la ley porque esto implica que ningún niño niña o adolescente debe sufrir violencia eso es lo que significa en la vida real eso es lo que nos debe de importar si está en la ley ya dimos un gran paso un gran paso porque el estado está obligado no importa que cambien a los gobernadores a los quienes estén en la gobernanza pero ya se institucionalizó ¿no? y esa es otra cuestión que debemos aprender al trabajar como sistema existe una corresponsabilidad debemos tener un lenguaje acorde a los derechos humanos y esto implica el hablar de la corresponsabilidad siempre decir esta es esta es mi colaboración es mi colaboración es lo que me corresponde no es correcto decir sí háblame yo te voy a ayudar hasta este lenguaje debemos de cuidar porque nos estamos reeducando ¿verdad? a través de este sistema tan hermoso pero también tan complejo porque es un reto ¿saben? antes de llegar a acuerdo lo más difícil es tener una gran inteligencia emocional para ustedes como titulares líderes quien es titular de la secretaría debe de tener realmente una inteligencia emocional admirable y yo realmente sí he podido observarlo con mucha claridad en los tiempos que he estado cuando hay un liderazgo cuando hay un liderazgo hay unidad hay avance y eso es lo que se busca del sistema avance en la agenda y cumplimiento de derechos de niñas niñas y adolescentes entonces es parte de lo normativo ahora parte de la falta de comprensión decía verdad no de la difusión no de desconocimiento creo que en estos años se ha hecho un trabajo de difusión importante pero sí considero desde la práctica que hay una falta de comprensión muchos por lógica dicen hay que hacer esto pero no saben cómo no saben ante qué institución ir y claro y por supuesto lo más lo más alegado es no hay recurso verdad sabemos que cuando se crea el sistema nacional se crea como una iniciativa preferente y en su momento se dialogó que se proponía un 2% de asignación presupuestal que era lo que se estaba pidiendo en aquel momento te recordarán para que quedara ya por ley pero no se logró concretar ese punto y desafortunadamente a partir de entonces no ha tenido la suerte de concretarse a nivel nacional pues para que haga un efecto dominó a los estados pero hay estados que sí han logrado hacer algo más hay estados que sí tienen un presupuesto asignado y eso también es importante reconocerlo visibilizarlo porque no solamente se trata de un presupuesto el presupuesto debe tener un eje transversal pero además debe ser elaborado y asignado con enfoque de derechos y lo más importante que también como como parte del sistema no es correcto decir no es jurídicamente correcto decir no hay presupuesto porque la observación general número 19 nos dice que ese argumento es inoperante en pocas palabras ese argumento no sirve de nada para quitarnos el coscorrón para evitar la recomendación que el comité vaya a emitir porque dice claramente es totalmente incongruente fuera de lógica que me digas que no hay presupuesto para garantizar derechos de niñas y adolescentes y la observación general número 19 da muchas ideas da muchas propuestas que también si leemos esa observación vamos a poder ampliar esa visión de qué podemos hacer y cómo podemos justificar todas estas asignaciones ahora bien como secretaría ejecutiva que me toca hacer elaborar el proyecto el borrador del proyecto y claramente lo dice la ley verdad tienen que elaborar la presentación del programa del programa del proyecto del programa y por supuesto que este debe de traer su anexo transversal verdad para poder justificar un presupuesto entonces esa es la parte importante ahora bien cómo vamos a aterrizar en el tema de justicia ese presupuesto bueno ustedes saben que el gobierno otorga un presupuesto a cada institución de manera anual entonces se etiqueta y entonces a partir de ahí revisar si es suficiente o no lo es no sé si por aquí hay alguna duda comentario ha sido muy clara doctora Jacqueline en verdad nos tienes muy impresionados con la claridad del manejo del tema que tienes pero además con la cercanía con la que lo manejas y esa apropiación que tienes y estas características que tú describías que se deben tener en cuanto al perfil que me parece que tú cumples al 100% porque se nota el gusto con el cual nos platica sobre tus saberes pero además sobre tus quehaceres está siendo muy enriquecedor escucharte no sé si alguien de las personas que está conectada hoy con nosotros quisiera hacer algún comentario platicar algo respecto a su experiencia sobre todo lo que la doctora ha comentado a lo largo de esta hora y media casi que hemos tenido para compartir en el chat yaquelina y un montón de felicitaciones por tu participación por tu intervención desde el facebook también tenemos felicitaciones gracias me gustaría escuchar si alguien así lo desea compartir verdad este cómo cómo trabajan ustedes o cómo llevan al plan de trabajo que se elabore o cómo incide en su programa en su proyecto de programa verdad el tema de la justicia adaptada a niños niñas y adolescentes cómo ustedes pueden identificarlo o si también ustedes dicen yo de plano no lo identifico porque yo solo cuando llegan a decirme tengo un problema lo mando al ministerio público o lo mando al juzgado porque también puede existir esta posibilidad que a veces uno dice no es que eso no me toca o yo pensé que no me tocaba porque como a mí me toca coordinar otras cosas pues no verdad también es válido o sea por eso es tan importante estos espacios para que vayamos retroalimentando y conversando mientras se deciden a participar agradecemos la presencia de gente de los estados de Aguascalientes Campeche Ciudad de México Durango Estado de México Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Huacaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Tamaulipas Tlaxcala Yucatán Veracruz todas y todos ustedes quienes están conectados esperamos que la participación de la doctora Jacqueline Ángel haya sido de mucho interés pero además que también puedan ser contenidos muy productivos que puedan tener un impacto y una incidencia en su trabajo me parece que esta forma en la que ella hace énfasis en cuanto a la importancia de un uso del lenguaje adecuado cuando tenemos que juzgar con perspectiva de niñez y de adolescencia esta parte que ella menciona en cuanto a la especialización a este perfil tan particular que ella nos muestra con su ejemplo en donde lo personal se antepone en muchas ocasiones a lo profesional a la formación profesional que tengamos en donde ella nos menciona lo importante que es considerar las etapas del desarrollo de la niña el niño o el adolescente y mencionarles siempre aunque dicen por ahí aunque nos cueste trabajo y aunque nos tardemos más darles un nombre es darles un lugar y hacerles ver y visibilizarlos como sujetos de derecho considerar esta cuestión de la multidisciplina para el abordaje de todo lo concerniente que tiene que ver con ellos esta posibilidad de tener que hacer ajustes razonables en cada uno de los casos que se nos van presentando y no utilizar únicamente el manualito y llevar todos los casos de la misma manera como los hemos llevado en otras ocasiones y que esto nos puede llevar a lograr una situación de verdadera igualdad de verdadera participación de generación de participación para estas niñas niños y adolescentes este puntual desglose Jacqueline que nos hiciste sobre la guía práctica para juzgar con perspectiva de niñez y de adolescencia muy clara que nos permite aterrizar esto que de repente tenemos solamente en los conceptos esta diferencia que se debe tener para no hablar solamente de conocer lo que estamos haciendo sino de comprender lo que estamos haciendo y eso nos va a llevar a una incidencia apropiada en el trabajo que desarrollamos creo que todo eso ha sido un gran aprendizaje que desde acá nos quedamos todo tu auditorio el día de hoy Jacqueline muchísimas gracias por tu participación muchas gracias por haber accedido a acompañarnos a este plan de asesorías básico que tiene diez sesiones y que el día de hoy llevamos a cabo la cuarta contigo de una manera muy clara y muy exitosa invitarles a ustedes para la próxima sesión nuestra quinta sesión que tiene que ver con el tema de atención a grupos vulnerados en el sistema de justicia penal esta sesión estará llevándose a cabo el día tres de agosto misma hora misma liga de conexión y todas todos ustedes están invitados no sé si Joaquín tengas algo que agregar para despedirnos pero si no es así nosotros les agradecemos a todas y a todos muchísimo su presencia esta mañana aquí Jacqueline muy agradecidos porque hayas podido compartir tus experiencias y conocimientos muchas gracias tienes apagado tu micro Yany muchísimas gracias por la invitación por la confianza y como saben siempre estamos a las órdenes maestro Joaquín maestra Ema en lo que podamos colaborar con mucho gusto y también a las amigas y amigos de los municipales regionales estatales pues este comentarles que se les compartirán los materiales que se hicieron llegar y siempre ante una duda siempre la mejor opción es preguntar antes de decirle a la gente que que no nos toca realmente antes hay que preguntar si uno no lo sabe hay que tener el número del que si lo sabe y por eso es tan valioso crear directorios con gente que esté involucrada en el tema a veces no lo sabemos todo pero ese consejo que alguien me lo dio yo lo que no sé tengo el número del que si lo sabe porque a la a la hora del problema a veces urge que se resuelva en el momento hay dudas hay que preguntar hay que leer hay que investigar pero hay que dar respuestas hay que dar una atención a un servicio sin olvidar la importancia del trato diferenciado hacia las niñas niñas y adolescentes que eso es fundamental muchísimas gracias y que pasen muy buenos días ya casi tardes y que todo este plan de asesoría que es ha estado muy fabuloso por lo por los las temáticas que se han abordado sea de gran de gran utilidad para todas y todos muchas gracias muchas gracias doctora hasta pronto nos vemos la siguiente semana todas y todos buenas tardes gracias